Bienvenidos, gente, una vez más al canal de Lengua Literatura 3.0. Esta vez vamos a introducir un video sobre el sustantivo para ir completando las clases de palabras. Recuerden también, para ver este tema más en detalle, que Lengua Literatura 3.0 está disponible, además de en la plataforma de YouTube, en podcast. Así que abajo en la descripción les voy a dejar enlaces a las distintas plataformas de podcast para que puedan escuchar. Hay ahí capítulos de aproximadamente una hora en donde vemos bien, 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 bien en detalle toda esta temática de las clases de palabras, porque acá el video de YouTube estoy tratando de hacerlo lo más breve posible para que lo vean y aprendan rápidamente, sin dejar de lado obviamente la calidad y el detalle. Así que bueno, vamos a empezar con la definición y vamos a decir qué es un sustantivo. Como todas las clases de palabras, las clases de palabras justamente son eso, palabras. Son distintas las palabras de los objetos a los que nombran. Entonces siempre todas las definiciones de las clases de palabras van a empezar diciendo que son un tipo o clase de palabra que sirve para tal cosa. Habíamos visto el verbo que nos ocupó varios videos. Por si no los vieron les dejo acá arriba las tarjetitas para que vayan a ver esos videos sobre el verbo. Pero junto con el verbo, que es una de las clases de palabras más importantes del castellano o del español, tenemos el sustantivo, que es la otra clase de palabra igualmente tan importante como el verbo. Es igual de importante que el verbo. El sustantivo básicamente sirve para dar nombre o nombrar, que es lo mismo, a personas, animales, objetos, ideas, emociones, lugares, accidentes geográficos, países, ciudades, pueblos y un larguísimo, etcétera. Más que todo, nombra, objetos, entidades, cosas. Siempre que queramos dar el nombre de algo, vamos a estar usando al sustantivo. Habíamos visto también, les dejo por ahí arriba la otra etiqueta, que todas las clases de palabras se analicen y se estudian desde dos aspectos, la morfología y la semántica. Y ya tengo también una lista de reproducción sobre la sintaxis, que sería el tercer punto de análisis. Acá tenemos la morfología del sustantivo, que básicamente cuenta con dos accidentes morfológicos. Los dos accidentes morfológicos del sustantivo son el género y el número. El género va a indicar la percepción lingüística, que es arbitraria, que se le va a otorgar a esas entidades nombradas, obviamente, de género. Es algo parecido, que se puede comparar al sexo, pero no es exactamente lo mismo. Una cosa es el género que percibe la lengua y otra cosa es el sexo biológico de las entidades que vamos a estar viendo. Siempre y cuando sean seres vivos, animales, personas, etcétera. Obviamente que ciudades, objetos, lugares no tienen sexualidad en cuanto a sí misma en la vida real. Pero la lengua las percibe como si fueran pertenecientes al género masculino o femenino. Eso es lo que va a estar nombrando el accidente del género. Desde el punto de vista de la lengua, cómo las percibe la lengua. Si son objetos o entidades masculinos u objetos o entidades femeninas. Más allá de que esos objetos o entidades, como les digo, no tengan sexualidad. Y por otro lado, el accidente de número también va a tener dos variantes que van a ser el singular y el plural. Singular es cuando se nombra únicamente a una sola cosa, una sola entidad. Y el plural va a ser cuando se nombran dos o más de esos objetos o elementos. Para que tengan una idea, si yo digo teléfono es uno solo, así que va a ser singular. Y teléfonos son dos o más, así que va a ser plural. Bien, un truco, un hack fácil para saber el género, el género de los sustantivos, es saberse perfectamente los artículos. Los artículos son cuatro, el, los, la y las. Y cada una pertenece a un género y número determinado. Si yo digo el es singular masculino. El teléfono va a ser singular y masculino teléfono. Si yo digo los, el artículo los es el artículo de masculino plural. Si yo le aplico el artículo los a cualquier sustantivo y coincide, funciona bien, tiene concordancia, va a ser ese sustantivo masculino plural. Después tengo el artículo la, que es el artículo de femenino singular. Todos los artículos, todos los artículos que puedan acoplarse concordantemente con los sustantivos, esos sustantivos van a ser de género femenino singular. Y las es el artículo de femenino plural. Así que todos los sustantivos que le puedan acoplar el artículo las van a ser femenino plural. Bien, no deberían guiarse, como generalmente algunos se siguen enseñando hasta el día de hoy, de que si el sustantivo termina en o, va a ser masculino. Si termina en a, va a ser femenino. Si termina en s, va a ser plural. Si no termina en s, va a ser singular. Eso puede llevar a varios errores, así que recomiendo fervientemente que no analicen desde ese punto de vista los accidentes morfológicos del sustantivo, porque se van a equivocar bastante. Hay muchas terminaciones de los morfemas, aparte del o, a, s o no, s, que indican si el sustantivo es masculino, femenino, singular y plural. Bien, así que resumiendo la morfología del sustantivo voy a tener que analizar dos accidentes. Género, que va a ser masculino o femenino, y número, que va a ser singular o plural. La forma más fácil es colocarle al sustantivo que estoy analizando, el artículo que le corresponde, el, los, la o las, y de esa forma saco rápidamente si se trata de un sustantivo de género masculino o femenino y de número singular y plural. El aspecto semántico del sustantivo, que es la otra variante que tenemos que analizar, aparte de la morfología, acá les resumí un cuadrito donde están las variables semánticas de los sustantivos. En primer lugar, lo que tenemos que determinar es si tenemos al frente a un sustantivo propio o a un sustantivo común. Ven, acá tengo las dos columnas. Por un lado, sustantivos propios y por otro lado, sustantivos comunes. Es la primera gran división que hay que hacer con respecto al análisis semántico del sustantivo. Fíjense que acá en los sustantivos propios están todas estas líneas y rayas, porque si a mí me toca que un sustantivo es propio, no voy a tener que seguir analizándolo desde el punto de vista semántico. Si ponemos que es un sustantivo propio y ahí termina su análisis semántico. Esto de acá no se analiza más nada, no tiene otras características. En cambio, si nos vamos acá a la columna de la derecha, que tenemos los sustantivos comunes. Cuando un sustantivo común tengo que determinar, aparte, sí o sí, dos características que serían estas. Si es, por un lado, concreto o abstracto. Fíjense que esta conjunción disyuntiva nos da la opción. O son concretos o son abstractos. Una de las dos opciones. Elige, no puede al mismo tiempo un sustantivo común ser concreto y abstracto. Si es una u otra, o es concreto o es abstracto. Una vez que yo tengo determinado si el sustantivo es concreto o abstracto, también tengo que determinar si el sustantivo, ese mismo, es individual o, de nuevo, colectivo. Una de las dos opciones tengo que elegir siempre. O elijo que es individual o elijo que es colectivo. No puedo poner que es individual y colectivo al mismo tiempo. Y por otro lado, tengo que analizar si hay algunos lugares que se da de esta forma, otros que no. Yo generalmente no lo doy de esta forma porque es un poco confuso. Pero en algunos coles, déjenme en los comentarios si ustedes lo ven de esta forma o no. O si son profes, si lo enseñan así o no. También podés ver si se trata de sustantivos comunes contables o incontables. ¿Sí? Como les decía, no se preocupen. Esto del cuadro semántico de sustantivo, como es un poco más larga la explicación, la voy a estar dando en detalle en el próximo vídeo. ¿Sí? Hasta ahora, solamente lo quiero introducir, quiero que conozcan las variantes. Como les decía, se los repito, si el sustantivo es propio, no hay más análisis que hacer desde el punto de vista semántico. Es propio y ahí acaba el análisis. Pero, si tenemos un sustantivo común, hay que definir tres aspectos. Por un lado, si es concreto o abstracto, uno de los dos. Por otro lado, si es individual o colectivo, uno de los dos. Y por otro lado, si es contable o incontable. ¿Sí? Así que bueno, vamos a dar cierre por hoy, al vídeo de hoy. Es una breve introducción al sustantivo para que sepan de qué se trata, para qué sirve esta clase de palabra, para nombrar objetos, entidades, lugares, países, demás. Y bueno, recuerden también que tienen en el podcast, abajo en el enlace, el podcast, bien detallado, largo, aproximadamente el capítulo de una hora, a todo lo que es sustantivos. Así que bueno, me voy despidiendo. No se olviden de suscribirse y darle like al vídeo si les gustó. Compartir con toda la gente que puede estar interesada en estos temas. Y espero que les haya gustado, que se vayan suscribiendo, así llegamos de una vez por todos a los 200 suscriptores y más. Y bueno, despedirme de ustedes. Mi nombre es Juan Manuel Díaz, esto es Lengua Literatura 3.0 y nos veremos en próximos vídeos. Chau, 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 chau.